Atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos, les traemos una oportunidad que cambiará el juego. Liderazgo, empresario exitoso. En este apasionante viaje hacia el éxito empresarial, te sumergirás en estrategias probadas, historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo. Escrito por expertos en el campo, este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial. Aprenderás a inspirar a tu equipo, tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza. ¿Quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel? Este libro es la brújula. Desde la visión hasta la ejecución, cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial. Liderazgo, empresario exitoso, no es solo un libro, es tu socio en el camino hacia el triunfo. Prepárate para la transformación. Adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial. Liderazgo, empresario exitoso, disponible en Amazon.com o EdicionesSemilla.com. No esperes más, lidera hoy. Llama al 407-279-8080. 407-279-8080. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!